Las partes del cuerpo Tielo, el cuerpo Galava, la cabeza Cheya, el cuello Ruka, el brazo Ruka, la mano Plecho, el hombro Spina, la espalda Naga, la pierna Stupña, la pie Ucha, la oreja Части лица, las partes de la cara Lidzo, la cara Lop, la frente Brove, la cecha Glaz, el ocho Nos, la nariz Rot, la boca ¡Gracias!